Lawrence Goldberg apareció en la encuesta CEP de hoy como el segundo personaje político mejor evaluado, el primero del oficialismo, claro, después de Michelle Bachelet, que está liderando esa medición. Conversamos precisamente en el estudio con el candidato a senador por Santiago Oriente, Lawrence Goldberg. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se explica que después de todos los problemas que ha pasado en los últimos meses, la bajada de su candidatura, el tema de Sencosud, hoy día aparezca como el mejor evaluado dentro del oficialismo en esta encuesta? Bueno, la verdad creo que refleja que estas son maniobras políticas que están muy lejos de lo que la gente en la calle, y la gente común y corriente siente, piensa y cree. Yo lo verifico día a día en mis trabajos en terreno, las personas están preocupadas de sus problemas reales, de sus problemas concretos, de los problemas de delincuencia que viven día a día, los problemas de la droga, el problema de los adultos mayores, el problema de la atención de salud. La gente está más preocupada de eso y quisiera ojalá que nosotros nos preocupáramos de eso también. Y en el mismo tono, ¿cómo se explica que la persona con mayor evaluación negativa de la encuesta sea la candidata presidencial de su sector, Eveline Madeira? Bueno, es un tema que hay que analizar a la luz de los acontecimientos y cuándo la encuesta fue tomada. Yo creo que esta encuesta, como todas, es una fotografía de un momento, de un instante. Pero como todas las fotografías, esta salió movida, creo yo. Se tomó en un momento de tremendo caos, de tremenda confusión del punto de vista electoral, y eso hace que estos resultados tengan, creo yo, bastantes cuestionamientos del punto de vista metodológico, pero es una foto movida de este instante. Pero eso se puede entender respecto de un 12% de Eveline Madeira versus un 44% de Bachelet, lo que la foto se le ocurría. Pero respecto de si tienen buena evaluación o mala evaluación de alguien, que es distinto a intención de voto, ¿por qué Eveline Madeira aparece como el personaje con, por encima de, no sé, Telier, Longueira, Carlos Larraín, Escalona, Girardi? Bueno, el Eveline, nuestro sector tiene un problema endémico, que es este afán de fagocitarnos entre nosotros mismos. Cuando alguien se destaca, le llega de nuestro sector primero que de los sectores adversarios. Eso es un gran error que cometemos como alianza permanentemente. Y creo que en el caso de Eveline, en el periodo que se tomó esta encuesta, pasó también algo de eso. También hubo bastante crítica a ella, a historias del pasado, etc., que también tienen influencia. Por eso que creo que es muy importante entender que este es el momento en que todos se alineen detrás de la candidatura de Eveline Madeira, trabajando para que ella sea la futura presidenta de ella. ¿Quiénes dirían los que creen que ya es carrera corrida lo de Michelle Bachelet? La verdad que, les digo que, bueno, ojalá sigan así, porque la soberbia siempre ha sido mala consejera. Por lo tanto, yo siempre digo que hay que contar los votos el 17 de noviembre después de las 6 de la tarde y ver qué pasa. ¿Usted se considera a sí mismo como el candidato de la continuidad del presidente Piñera dentro de los que corren en la senatorial de Santiago Oriente? Más que el candidato de la continuidad, yo me siento parte del gobierno de la alianza. Me siento de una u otra manera también entrando en la política gracias a la convocatoria que me hizo el presidente Sebastián Piñera. Me siento muy leal y muy cercano al gobierno del cual fui parte. Fui ministro de tres carteras. Y por lo tanto, creo que estamos haciendo un muy buen gobierno. Creo que se puede proyectar un segundo gobierno de la alianza corrigiendo aquellas materias que se deben corregir y continuando con aquellas obras que creo han sido importantes para el beneficio del país. Y cuando ve en la encuesta CEP que el gobierno sigue sin despegar, que se mantiene el 31% de aprobación positiva, ¿no le preocupa que tal vez la estrategia de Manuel José Osandón de diferenciarse del gobierno pueda ser más efectiva que la suya? Mire, yo no creo que eso sea ningún tipo de estrategia positiva. Si aquí tengamos una cosa clara, la persona que es de izquierda va a votar por una persona de izquierda. Y la persona que tiene una visión aliancista va a votar por quienes tenemos un pensamiento aliancista. Y eso es una tautología. Y en definitiva hay que trabajar con ese escenario en la mente. Consultado en Radio Bio Bio, Andrés Alamán criticó el que la UDI hubiera designado finalmente al hijo de Juan Antonio Coloma y también a su hija en los cargos. Y sus palabras aproximadamente fueron que en Renovación Nacional las cosas se hacían de manera muy distinta y que le parecía inexplicable que se hicieran las cosas así en la UDI. ¿Qué le responde usted? Mire, la verdad yo no participo del comité electoral, no soy miembro de ningún partido político, por lo tanto poco puedo decir de la mecánica y la orgánica a través de la cual se deciden las candidaturas. Creo que eso hay que considerarlo y evaluarlo a la luz de cada caso. En particular, si uno mira una infografía que salía hace unas semanas, hace unos días atrás en un diario, se veía que la relación de parentesco más frecuente se da en nuestro partido aliado. Pero es una coincidencia, yo no veo en ello nada malo. Quienes deciden es la ciudadanía. La ciudadanía con su voto decide. Y si uno ve el Congreso hoy día, vemos que hay tres Elwins, perdón, hay tres Walker en el Congreso, vemos que hay algunos Elwins candidatos a CORE, vemos que hay nombres que se repiten desde presidentes de la República en la historia de nuestro país. Por lo tanto, pareciera que la ciudadanía no es un tema que les preocupe tanto. ¿Le parece una buena o una mala práctica que se designe a hijos de personas que tienen un apellido conocido pero que no tienen una trayectoria política destacada? Yo creo que no tiene ninguna importancia si son hijos, parientes, nietos, hermanos o de quien sea. Lo relevante aquí son los mecanismos de designación y eso lo he planteado yo desde siempre. Cuando yo era candidato o precandidato presidencial, siempre abogué porque se hicieran primarias. Cuando de hecho se bajaron las primarias, yo lo dije públicamente, dije no me gusta que se bajen las primarias. Y me hubiese encantado que hubiese habido primarias en el ámbito parlamentario. Ojalá vayamos de a poco aprendiendo que hay que avanzar en esa dirección. ¿Qué va a ser el 11 de septiembre? El 11 de septiembre voy a trabajar como cualquiera de los días que estoy trabajando en mi campaña con mucho entusiasmo y con ganas. ¿No tiene nada especial ese día para usted? Ese día es un día donde hay que, creo, recordar, conmemorar y mirar hacia adelante. Yo creo que hay que aprender del pasado. Yo tenía 12 años al momento del golpe militar, hace 40 años. Hoy día la mitad de la población de Chile no había nacido. Y es importante recordar lo que ocurrió, el por qué ocurrió y las consecuencias que tuvo. Pero creo que es un gran error como país que nosotros nos quedemos pegados en esta discusión. Y volvamos a esa dicotomía de quienes están por el sí y quienes estábamos por el no. Una cosa muy breve. Creo que ese tema ya pasó. Yo voté que no, y no tiene, creo, hoy día, relevancia para la elección que estamos tomando hoy. Hernán Larraín dijo que mirado con la perspectiva del tiempo, le parece que el golpe de Estado fue un error. ¿Usted comparte su opinión? No, no comparto su opinión. ¿Y fue qué, entonces, el golpe de Estado? ¿Fue necesario? ¿Fue inevitable? Yo creo que hay que analizar las consecuencias y lo que venía ocurriendo en el país. Y a mí me consta, en carne propia y en la vida que viví en mi familia, el nivel de polarización que existía en nuestro país. Yo tenía una hermana miembro de las juventudes comunistas, tenía un hermano de Patria y Libertad, dentro de la misma familia. Tenía un cuñado que no llevaba comunistas en su auto y no llevaba a mi hermana. Ese es el Chile que a mí me tocó vivir. Yo dejaba la micro ahí en la calle 18 y me iba caminando al Instituto Nacional de la calle Arturo Prat. Y en esas ocho cuadras, aproximadamente, pasando frente a la moneda, viví durante tres años la experiencia del gobierno militar, perdón, la experiencia del gobierno de la Unión Popular en terreno. Y si no fue un error, ¿el golpe qué fue? ¿Cómo lo calificaría usted? Yo creo que fue un proceso histórico que ocurrió debido a ciertas causas que se producen en los años 60 y se llevan a su pic en los años 70 con el gobierno de Allende. Y eso genera un estado social muy convulsionado y una polarización del país a nivel extremo. Y hoy día creo que hay muchos que no pueden negar que querían un golpe militar. Y están escritos. Es cosa ver el titular del diario Clarín, donde algunos llamaban a un golpe militar y que hoy día desconocen situaciones de ese tipo. Entonces, no perdamos de vista la historia. Hay que aprender de ella. Y hay que tener claro que el golpe militar trajo consecuencias, consecuencias terribles para muchos chilenos que sufrieron mucho. Tampoco tenemos que olvidar eso. Aquí no se trata de justificar la violación a los derechos humanos. Pero tampoco se trata de olvidar las luces que tuvo el gobierno militar. Y por sobre todo, yo creo que aquí no hay que estigmatizar instituciones. Y en eso yo me la juego 100%. Para mí, las Fuerzas Armadas son las mismas Fuerzas Armadas, el mismo ejército que nos liberó. Fue el mismo ejército que ganó la guerra del Pacífico. Es el mismo ejército que cuando hay problemas en el país sale a defender y a colaborar para todos los chilenos. Y esa institución yo la quiero y la respeto. Sin perjuicio de ello, creo que quienes cometieron violaciones deben ser juzgados, deben ser debidamente tratados. Y sancionados de acuerdo a sus propias faltas personales. Por eso, Colón, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Prime. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en CNN Prime.